Bueno, vamos a compartir la pantalla, a ver, ¿están viendo el PowerPoint? Sí, sí, está el profesor. Ah, perfecto, perfecto. Bueno chicos, antes de comenzar, haciendo, siempre repitiendo más o menos lo mismo, recuerden que los que no entregan alguno de los trabajos prácticos, de los cuales incluye el TP1 este de alcoholismo de programación, tienen que entregarlos por el tema de no perder la regularidad de la materia, tanto de la parte de introducción en la informática como de EXE, ¿no? Ya no estamos hablando de promoción, sino estamos hablando de regularización. Bueno, pero bueno, los que están alguna vez entregaron algún trabajo y les falta alguno y siguen cursando, obviamente que pueden seguir estando en la materia como corresponde. Bien, además les mandamos una encuesta, no sé si han participado todos, que no sé si les habíamos comentado, la materia está formando parte de un proyecto dentro del Departamento de Materias Básicas, que es un proyecto de interfacultades con la regional de Trenquelau, Token y Bahía Blanca, y esa encuesta nos da datos para poder tener datos estadísticos más fehacientes de lo que ha sido este año tan especial de la virtualidad. Así que todos aquellos que puedan participar, el nombre que pongan, si lo ponen el nombre, bienvenido sea, pero igual no es importante que pongan el nombre, lo importante es que la puedan hacer y así de alguna manera tenemos a ver qué es lo que empiezan ustedes y nosotros mismos podemos ir quizás mejorando algunos aspectos que nos estamos equivocando hasta ahora y que no nos dimos cuenta. Bueno, vamos a... Yo sé un comentario de la encuesta, la hice y había opciones que no había que marcar, o sea, como que no eran obligatorias. Ponerle si desaprobaste algún parcial y ponerle si no desaprobaste ninguno, en la opción de abajo, digamos, tenías que elegir alguna opción sí o sí, y algunas no eran como que, bueno, desestime esta opción o algo así. Pues sí, hubo algunos errores, pero al igual la pudiste hacer. Sí, sí, la hice, pero bueno, comento esto porque capaz que no son tan fieles los resultados. Una pregunta, Priscila, ¿vos la hiciste enseguida o la hiciste después del primer día? La mandaron, creo, en ese momento. Ah, bueno, porque después las corregimos, algunos errores. Sí, porque no solo vos, sino otros, no muchos alumnos, los que hicieron primero, va a encontrar un par de errores que nos no habíamos dado cuenta antes, porque también es nuestra primera experiencia haciendo ese tipo de encuestas, y bueno, después creo que los corregimos porque después por lo menos no nos dijeron más nada. Así que posiblemente esos primeros que hicieron, los 10 o 20 que hicieron primero, posiblemente ese error pasó, pero bueno, no cambia demasiado lo que es la encuesta en sí, ¿no? No, no, obvio. Bueno. Pero bueno, está bueno porque así también nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Porque vieron que hay cosas nuevas que uno capaz que nunca la usó y hay herramientas que quizás desde el punto de vista educativo existían, pero nosotros nunca, como eran clases presenciales, nunca tuvimos la necesidad de usarlas, entonces, bueno, puede haber errores, siempre puede haber errores. Para eso estamos, para corregirlo y para aprender también como, al igual que ustedes. Bien. La semana pasada tuvimos viendo dos tipos de estructuras. Una era el mientras hacer, que recuerden como dato para repasar, que primero controla la condición y después hace, ¿sí? Cosa que con la estructura hacer mientras, que me pasé de largo, primero hace y controla al final. ¿Notan esta pequeña diferencia? O sea, con el hacer, perdón, el mientras hacer, si la condición no es verdadera, nunca va a ser el ejercicio. Como tenemos acá. Si la condición, o sea, si el contador no era menor a 5, nunca iba a hacer este procedimiento. ¿Sí? Si alguno, por ejemplo, quiere cambiar de estructura de acuerdo a la tarea, que alguien preguntó, recién creo que fue Malena, lo único que tienen que hacer es esto. Cambian esto de lugar, lo ponen al final, ¿ven? Le ponen el punto y coma para que no dé el error, y antes del do, antes de la llave esta, ponen el do. Y ahí estarían armando un hacer mientras, porque el resultado es lo mismo. En este caso, se puede hacer de la misma manera con el do while, o con el mientras hacer. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el otro. Voy a ponerlo como estaba antes, así queda la presentación como estaba. Pero repito, en el mientras, primero controla y después hace. En el do while, primero hace, hace todo, o sea, después del do, hace todo lo que le pide. Todo, 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 y controla al final. ¿Cómo haríamos nosotros para hacer este mismo ejercicio? Pero con el while, copiamos esto. Me voy acá al principio. Le saco esto. Y acá controlo al principio, obviamente, acomodándolo como corresponde. O sea, si la condición no es verdadera, no va a ser todo lo que está acá abajo. Es exactamente lo mismo usar una estructura o usar la otra estructura. ¿Se entiende? Esto es lo que había de tarea. Que lo que tenían que hacer era cambiar de estructura para ambos ejercicios. Profe, lo que yo no entiendo es, o sea, primero es mientras, o sea, mientras se cumpla la condición. Lo hace. Va a hacer todo lo demás. Y la otra es que va a hacer todo y a lo último le pone la condición. Claro, primero lo hace y controla al final. Como en este caso. Pero si, por ejemplo, hace toda la operativa y al final llega a que la condición es falsa. Bueno, ya lo hizo una vez. Una vez lo hace sí o sí. En esta estructura. Una vez lo hace. En el otro no lo hace nunca. Acá con esta estructura vos te estás garantizando, o ustedes están garantizando, que una vez lo va a hacer. En el otro no lo va a hacer nunca si la condición no es verdadera. Hay que ver lo que quiere uno obtener como resultado. Capaz que le sirve que lo haga una vez. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero esa es la única diferencia que hay entre uno y otro. Esto es lo que tenían que hacer ustedes. Corregir, obviamente, adaptarlo, dejarlo bien como corresponde, hacerlo interactivo, bla, 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 bla. Pero básicamente era eso. Era la tarea que tenían para hacer con respecto a cambiar de estructura en los ejercicios que habíamos hecho. Bien. ¿Quedó claro estas dos estructuras? ¿Alguna otra pregunta? Porque vamos a ver la tercera de las estructuras repetitivas, que es el para hacer. Si no tiene ninguna pregunta, vamos a hacer el primero de los ejercicios con la estructura repetitiva para. Bueno. El para es muy parecido al mientras hacer. ¿Qué significa esto? Que si la condición no es verdadera, nunca lo va a hacer. La virtud que tiene esta estructura es que tiene tres campos. ¿Qué tiene? En uno, la variable con el cual yo voy a empezar a contar. ¿Vieron que ustedes ponen contador igual a cero? ¿Vieron que para las estructuras repetitivas usamos los contadores? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Acá pondríamos eso, contador igual a cero. La condición es la misma condición que pusieron en el guay. Contador menor a no sé cuánto. ¿Sí? Y el contador es lo mismo que usábamos con el, que podemos usar con el, con el, con el guay o con el hacer mientras. El contador es igual a contador más uno. O sea, en vez de ponerlo como una sentencia dentro del bloque del programa que forma parte del for, todo eso lo ponemos dentro del para, dentro del for. O sea, ya le decimos que se va a valer cero, le decimos cuál va a ser la condición y acá mismo ponemos el contador. ¿Cómo trabaja esto? Arranca en la primera vuelta del programa, ponen cero la variable, compara y cuenta. O sea, si la condición es verdadera, va a ser los pasos que tiene que hacer y luego va a contar. Ahora lo vamos a ver en el ejercicio. Para que quede más claro. Este ejercicio dice que hay que hacer un programa que ingrese el apellido y el sueldo de cinco empleados. Sacar el promedio de los sueldos, mostrar el resultado y a continuación a los datos ingresados. Declaramos las librerías como siempre. Y acá usamos algo, una novedad, que ya saben que, como vieron cuando hicieron la parte teórica, están las constantes, bueno, con el define, el numeral define y el nombre de la constante, decimos que va a haber un total de cinco, o sea que estamos declarando una constante del tipo, ¿de qué tipo? ¿Entero? ¿Real? ¿De carácter? ¿Cadena de caracteres? ¿Qué tipo de constante estaríamos declarando acá? Entero. Entero, muy bien, muy bien, muy bien. Declaramos dos estructuras de datos. Este vendría a ser un vector que va a poder tener, ¿cuántos elementos? Este vector llamado sueldo, que es del tipo real, que va a poder tener decimales. ¿Uno? ¿Puede ser? No, uno no. Esta es una estructura de datos, las estructuras de datos tienen como un carácter. Cinco. Cinco, puede ser. Claro. Ah, los que declaramos, ¿no, profesor? Claro. Esta es la constante que yo estoy usando acá, que yo la declaré acá antes del main. Y esta sería la cantidad de sueldos que estaría ingresando. Y este sería el espacio que yo estoy reservando en memoria para una variable del tipo float. Que cada sueldo va a ocupar cuatro bayas y cuatro por cinco va a ocupar veinte bayas. Profesor, una pregunta. Dale. La librería string era para el tema de hacer vectores, ¿no? No, la librería string es para trabajar con cadena de caracteres. Ah. String es de cadena de caracteres. Porque acá vamos a crear una matriz de caracteres, ¿ven? Claro. Para guardar los apellidos. Entonces, cuando vamos a trabajar con vectores o matrices de caracteres, siempre hay que declarar la biblioteca string, por si tenemos que usar alguna de las funciones que estén asociadas a esta biblioteca. ¿Sí? Ahí va. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Repito. Declaramos un vector, o sea, una estructura de datos para los sueldos. Declaramos una matriz, o sea, una estructura de datos para los apellidos, que vamos a poder guardar cinco apellidos y con un máximo total de hasta 15 caracteres. ¿Sí? Sí, 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 se entendió. Está claro. C, que le voy a poner acá, vendría a ser el contador. Lo puse así para que no ocupe tanto lugar cuando usemos la estructura repetitiva for. Contador, ¿vieron que tiene los tres campos? Entonces, para que no escribí la palabra contador, uso la letra C, que es lo mismo. Ya sabemos que C es el contador. Recuerde que los contadores siempre son enteros. Declaramos una variable del tipo escalar para guardar el promedio. Bueno, como tenemos que calcular el promedio, hay que sumar primero, o sea, hay que primero sumar todos los sueldos y lo vamos a dividir por la cantidad. O sea, que ya tenemos en primera instancia todas las variables que necesitamos o todas las estructuras de datos que precisamos para guardar. A los apellidos, a los sueldos, a los promedios y, obviamente, cuando uno calcula el promedio, también hay que sumar parte del cálculo de los promedios. Y, obviamente, tenemos que contar porque son cinco en total. Repito, siempre uno cuando empieza el programa empieza a declarar variables, pero quizá nos olvidemos de alguna o nos sobre alguna. Y, después, cuando lo estamos haciendo, lo podemos agregar sin ningún tipo de inconveniente. Y acá tienen la estructura for, el para. ¿Ven cómo les dije antes? La variable iniciar, que es el contador en el número que arranco. La condición, o sea, el contador menor a cuánto, casi, cantidad, ¿cuánto valía? Cinco. Cinco. Y el contador. ¿Se acuerda que en el for, en el while, voy a volver para atrás un poquito. ¿Vieron que el contador yo lo puse acá, dentro del while? Y acá está la condición. ¿Vieron? En vez de tenerlo así, en dos lados distintos, estas dos cosas, las tenemos juntas en el for. En los tres campos que forman parte del for. La condición. Y el contador. ¿Sí? Y, bueno, después empezamos a ingresar los datos. Ponemos la función fflash para ingresar el apellido. Recuerde que el get nos permite ingresar cadenas de caracteres compuestas. Ingresamos el sueldo y sumamos los sueldos. Acá voy a poner b de c, voy a poner cantidad si se acostumbran a usar las constantes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Mire cómo trabaja esto. Arranca en cero. Se fija. ¿El contador es menor a cantidad? Sí. Entonces hace todo esto. Y cuenta. Compara. ¿La condición en el contador es menor a cantidad? Hace. Cuenta. Compara de vuelta. O sea que esto lo va a ir repitiendo tantas veces, mientras que el contador sea menor a cero. Menor a cinco, perdón. Una vez que llegó a cinco, calcula el promedio. O sea, la suma que sumamos acá, la dividimos por la cantidad, que cantidad va a ser siempre la cantidad total de números que se hacen, y mostramos el promedio. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Qué era GETS y apellidos? ¿Para qué se usaba? ¿Vieron que teníamos el SCAN-F? Sí. El SCAN-F, si yo pongo el SCAN-F, porcentaje S, yo puedo ingresar un apellido. O sea, una cadena de caracteres simple. En cambio, si yo pongo GET, me permite ingresar una cadena de caracteres compuesta. Un ejemplo sencillo. Si yo que usaría el SCAN-F, así, le voy a mostrar, después lo borro. Pongo SCAN-F, pongo, como sería el código real, ¿no? Porcentaje S, coma, apellido. Y ponemos, como está ahí, creo que no me dio bolilla, no me deja poner, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ponemos C, cerramos el paréntesis, y punto y coma. Esto, que lo voy a achicar un poquitito, así lo entra todo, vamos a achicarlo un poco. Esto que está acá, es lo mismo que hacer esto. Lo mismo hasta cierto punto. Supongamos que yo ingreso el apellido López García, con el SCAN-F. ¿Sí? ¿Qué hace el SCAN-F? Apenas encuentra un espacio, rompe la cadena. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ingresar López García, ingresa solamente López. Porque el espacio da por finalizada la cadena de caracteres. En cambio, si yo uso el GET, puedo ingresar una cadena de caracteres compuesta. ¿Qué es esto? Que voy a poder ingresar el apellido López García. Esta es la diferencia que hay entre el SCAN-F. y el GET. ¿Se entendió? ¿Puedo repetirlo de vuelta, profe? A eso me va. Bueno, vamos de vuelta. Supongamos que yo quiero ingresar el apellido López García. ¿Sí? Un doble apellido. Y uso el SCAN en vez del GET. Con el SCAN yo lo voy a escribir igual López García. Pero en el vector o en la matriz solo se va a guardar López. Porque apenas se encuentra un espacio va a romperse la cadena. O sea que el segundo apellido no lo guarda. porque el espacio con el SCAN-F indica el fin de la cadena. El fin de la cadena de carácter. O sea que va a romper la cadena. O sea va a quedar VEDES López García que fue lo que ingresaste va a quedar guardado nada más López dentro de la matriz. Daniel, te quedaste mudo unos 10 segundos aproximadamente. Ah, mirá vos qué cosa. Mirá que estaba hablando. Vuelvo a repetir. El SCAN-F me permite ingresar cadena de caracteres simples. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir. Si yo quiero ingresar el apellido López García López espacio García cuando yo le ingreso con el SCAN-F al encontrar un espacio el espacio va a romper la cadena y lo que va a quedar lo único que se va a terminar guardando es López o sea el primero de los dos apellidos. García se pierde. En cambio si yo utilizo el GET puedo ingresar al doble apellido y no se va a romper la cadena. Solo se rompe la cadena con el GET cuando apretamos el ENTRE. ¿Nota la diferencia entre uno y el otro? O sea que es más conveniente usar el GET Entre nosotros que no escuche ninguno de los profesores yo usaría siempre el GET pero que no escuche los profesores y profe otra consulta el C que está entre los corchetes es para cada cada contador o sea uno de los cinco claro este ahora lo vamos a ¿vieron que hiciéramos la semana pasada la prueba de escritorio? hoy lo vamos a hacer de vuelta acá está diciendo que el primer apellido se va a guardar en la posición cero de la matriz sí buenísimo profe genial y el último se va a guardar en la posición 4 que sería el 5 en total porque cuenta de 0 a 4 inclusive porque es de menor a 5 o sea esta es la ubicación el C vendría a ser el índice dentro de la matriz donde va a estar guardado el dato ¿se entiende? sí profe gracias perfecto gracias a la pregunta vos también ¿se entendió la diferencia entre el scanf y el get? sí sí profe se entendió sí profe perfecto voy a borrar esto así profe perdón ¿por qué era que poníamos c igual c más 1? ¿esto? sí este es el contador lo mismo que estaba acá en el guay ¿te acordás? ¿os acuerdan? si yo volo para atrás cuando usamos el guay ¿se acuerdan que teníamos? ingresábamos contábamos y sumábamos y esto lo iba repitiendo tantas veces mientras que el contador sea menor a 5 ah listo gracias sc igual c más 1 es lo mismo pero lo único que hice es achicar la letra para que me entre en el for más que nada en vez de poner la c porque la palabra contador como acá en el powerpoint se complica igual normalmente se pone un solo carácter cuando uno habla de los contadores recuerden que la palabra contador es sinónimo de índice así que uno puede llamarlo índice o contador estamos hablando exactamente ¿entendieron esto de lo que hace entonces chicos? ¿alguna pregunta? sí perfecto calcula yo una preguntita dale dale vio en el GETS que pone apellido y al lado la C del contador y lo mismo pasa con sueldos ¿por qué se pone la C ahí? porque esto está indicando que el primer apellido y el primer sueldo se va a guardar en la posición 0 o sea en la fila 0 de la matriz cuando cuente la próxima vez que va a contar el apellido y el sueldo lo va a guardar en la posición 1 de la matriz y así sucesivamente hasta hacer las 5 las 5 posiciones de la matriz porque recuerden que siempre los índices y los contadores en C siempre se tienen que inicializar en 0 se pueden inicializar con otro nombre pero generalmente toda matriz y todo vector o sea toda estructura de datos la primera posición siempre es 0 bueno ¿entendieron? ¿entendiste? sí sí entendí también perfecto pregunten no se queden con dudas chicos una vez que cal perdón perdón que lo interrumpa eso que está antes del barra n va contra barra n ¿qué es? que está en nombre y en sueldo ¿significa algo? ah no estas son las comillas famosas que no me salen en el powerpoint ¿te acordás? que cuando lo compilamos después nos tira error porque supuestamente ¿cómo se llama? porque estas comillas no están permitidas dentro del C entonces hay que cambiarla después claro claro ¿te acordás cuando él conocimos eso? sí, sí, sí que hay que cambiarlo porque no es un editor de texto claro buenísimo no lo molesta más no, no, no molesten me gusta que pregunten igual bien una vez que calculamos el promedio lo mostramos y luego como hay que hacer el listado porque vieron que el enunciado dice mostrar el resultado o sea mostrar el promedio y a continuación los datos ingresados ¿qué significa esto? que muestro el promedio y a continuación del promedio muestro el listado o sea vuelvo a poner el contador otra vez en cero que es una de las grandes ventajas que tiene el for que siempre arranca de cero y después repito la misma estructura para ir mostrando los datos ¿sí? o sea va a mostrar a todos los datos que ingresamos acomodados van a uno al lado del otro y cada vez que aparezca un nuevo apellido le va a dar un enter y al lado del apellido va a poner el sueldo y bueno y esto es lo que ponemos siempre al final para que nos muestre lo que hicimos ¿se acuerda? que existe en CLS perdón lo que hacía era como borrar el pizarrón o borrar todo lo que estaba escrito en la pantalla y que me muestre lo que viene después del programa ¿sí? ¿qué me habías preguntado? que al principio o sea al principio hace esto de hacer el contador y va ingresando lo que son los apellidos y los sueldos pero no los muestra ¿no? al principio no, no, no no lo muestra porque el primer proceso es cargar los datos claro y el mostrar los resultados implica mostrar el promedio dado el enunciado ¿no? sí y mostrar todos los datos con esto hacemos un listado de todos los datos que ingresamos ahí va ¿y los va a mostrar uno por uno uno abajo del otro o en cadena? no, no uno al lado del otro va a mostrarme el apellido ¿ves que acá tiene el contrabarra N? sí va a mostrar el apellido va a tabular y muestra el sueldo cuando vuelva de nuevo hace Enter muestra el apellido y el sueldo así de los cinco lo va poniendo en columna claro si es un son todos bucles las estructuras repetitivas por naturaleza son bucles listo se entiende ¿no? sí sí el primer apellido que perdón el primer apellido que pongamos se va a guardar en la posición cero o en la posición uno no en la posición cero pero si no dice c más uno al principio entonces ya no empezaría pero primero hace y después cuenta ahora vamos a hacer la prueba de escritorio van a ver cómo queda ¿está? ¿le parece? bueno genial ahora me voy a la prueba de escritorio que ya la tengo preparadita como el otro día esto es lo que hicimos el otro día esto después lo voy a poner en el campus ya mañana cuando cargue todos los datos de la clase de hoy la voy a poner en el campus para que la tengan todos y la chumben y vean cómo se hace recuerden siempre que esta prueba de escritorio es muy importante cuando no les sale algún programa y no entienden el por qué pasan ciertas cosas con esto de alguna manera nos damos cuenta cómo va a trabajar el programa bien bueno es el mismo ejercicio que estaba antes acá están las variables o las estructuras de datos cada uno está ocupando una columna distinta no importa demasiado el orden acá sueldo no tiene nada apellido no tiene nada contador no tiene nada promedio no tiene nada sueldo tiene cero ¿está bien? que no lo escribió aparte ¿no? encima dos ceros más de uno perfecto ¿lo ven esto ¿no chicos? sí bueno ahora ya estamos acá nosotros en esta estructura lo primero que me pide es ingresar un apellido ya que lo habíamos nombrado tanto a López y García voy a ponerlo a uno solo así tenemos dos apellidos López ingresamos el sueldo a ver cuánto podría llegar a ganar López 40.000 pesos 40.000 pesos muy bien viene acá va a sumar suma vale cero le va a sumar el sueldo ¿cuánto va a valer suma? 40.000 40.000 muy bien y vuelve acá cuenta y compara ya vieron que el contador lo puso en cero en la primera vuelta ¿sí? o sea que acá estaba o sea cuando pasó por acá la primera vez el contador estaba en cero ¿se acuerdan? todavía no había contado volvió de nuevo y contó o sea se puso en uno acá ¿me siguen? y comprobó claro contador igual a cero más uno cero más uno porque acá sumó ¿ven? acá contó con el contador y puso en uno lee otro apellido ¿ya se acuerdan que teníamos al tal García que lo habíamos dejado afuera? ¿cuánto ganaría García? a ver 18.000 18.000 muy bien venimos acá a la suma le sumamos el sueldo que ingresó ¿cuánto va a contener esto? 58.000 58.000 muy bien vengo de vuelta cuenta al contador lo incremento en uno va a tener el valor de dos ¿cierto? ingresa otro apellido a ver qué apellido podemos ingresar es Labuski es Labuski bueno acá mejor que pongan un sueldo como la gente porque me voy vamos a ponerlo más chiquito porque acá es muy grande el apellido así que le vamos a chicar un poco la letra ahí está ¿cuánto gana el Labuski? 5.000 72.000 a eso me gustó ¿quién es esa? le pongo un 10 vengo acá le sumamos a esto y ¿cuánto daría esto? a la suma le sumamos el sueldo de Labuski ¿cuánto quedaría acá en la suma total? 130.000 130.000 perfecto viene cuenta de vuelta o sea que esto va a valer 3 ingresamos otro apellido a ver vamos a poner a la profesora Mon que poquita letra tiene ahí acá le ganan lo de Quimia que acá tiene que ganar un valor importante poquita letra pero mucha plata Dani a que se juegue nada por eso ¿cuánto va a ganar la profesora Mon? 74.000 para que no haya tanta diferencia claro está bien qué chupamedia que están hoy ¿cuánto quedaría acá? me caí de espalda andá a trabajar con este chico 204.000 204.000 bueno y acá cuenta 4 y no lo vamos a dejar a Fernández que está presente también vamos a ponerlo chiquito porque también es un apellido que pesa tiene un montón de caracteres ahí está ¿cuánto le hacemos ganar a pobre Fernández? tampoco nos lo menosprecien 380.000 pesos a la miércoles a la pocha porque es senador es senador a la miércoles tenés que negociar ahí vos también David sí cena mucho parece el senador ¿y cuánto quedaría acá? la cuenta es difícil acá 584.000 muy bien cuenta de nuevo queda 5 o sea que el contador va a contar de vuelta pero ¿qué pasa acá? ¿el contador es menor a cantidad? sí no no si cantidad vale 5 entonces esto ya no lo hace pero no sería que el contador el contador vale 5 sí pero menor a 5 mirá acá lo que cuenta perdón que te interrumpa ves que cuenta una vez 2 3 4 y 5 porque arranca de cero acuérdate claro sí no es que tiene que llegar al 5 sino que tiene que contar 5 veces claro ya sería la sexta vez o sea que el contador valdría 6 claro si yo claro si yo hago esta vuelta más va a valer 6 porque contó 6 veces porque recuerde que los índices los contadores siempre arrancan en cero o sea que cuando llegue a 4 serían las 5 veces porque cuenta de 0 a 4 inclusive si yo pondría acá si yo pondría acá menor o igual a 5 llegaría a 6 ¿se entiende? en vez de ingresar 5 nombres claro sí ahora una vez que ingresamos todos los datos hay que calcular el promedio ahí algunos tienen la calculadora a mano ¿cuánto daría el promedio? 584 sería 121 me parece que da 116.800 ¿puede ser? no yo no tengo no tengo calculadora acá salvo que la busque a ver alguno que haga la cuentita o sea es 584.000 dividido 116.800 Daniel 116.800 ¿está bien? o sea que esto es lo que va a terminar mostrando cuando calcule el promedio obviamente con todos los decimales que uno quiera ponerlo en este caso aparecerían con 6 decimales porque no le pusimos nada acá recuerde que acá le tienen que regular si quiere con 2 decimales con 4 decimales ¿está claro chicos? sí sí pero que se entiende bueno ahora vamos a probarlo a ver si anda realmente así que voy a copiar este código que voy a aprovechar el del Word creo que este del Word va a andar bien voy a copiar todo esto y vamos a probarlo ¿alguien le quedó alguna duda de cómo trabaja este programa? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? archivo nuevo archivo fuente y vamos a empezar a armar el ejercicio obviamente me olvidé de copiar el enunciado vamos a copiarlo este recuerde que vendría a ser el ejercicio número 14 lo importante es que entiendan esto que estamos haciendo así nadie tienen dudas y podemos seguir avanzando sin ningún tipo de inconveniente acuérdense siempre aunque sea reiterativo ponemos autor autor especialidad no se olviden cuando lo tengan que mandar y lo guardan archivo guardar como ejercicio número 14 autor bueno especialidad ¿sí? así repito esto es lo que van a tener que todos estos que sean códigos fuentes lo que van a tener que terminar enviando ustedes para noviembre más o menos que es cuando está el parcial bueno vamos a seguir copiando el ejercicio habíamos copiado copiamos esto copiamos y pega a ver cómo quedó esto vamos a acomodarlo un poquito para que quede bien ah miren me morfó la F que no la había elegido mal vamos a acomodar un poco medio medio que no la había elegido mal me lo que pasó no me lo que pasó no 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 eso lo que van a tener que ¿Y qué no estaría faltando acá para terminar? La llave La llave, muy bien Se ve que no la agarré para copiar Bueno, vamos a compilar No sé si alguien tiene alguna cosa que preguntar Vamos a terminar acomodándolo un poquito ahí Para que quede todo bien Perfecto Vamos a A compilarlo Ya le habíamos dado el nombre así que no tiene demasiado problema Aparentemente no tiene errores Y vamos a probar el ejercicio con los datos que teníamos acá En el Word Nos ingresamos los mismos datos Cuando hagamos el ejercicio Vamos a ejecutarlo Vamos a acomodar acá Para que podamos ver ambas cosas Bueno Vamos a subir un poquitito Ahí está Vamos a abrir un poco porque queda más grande Los nombres eran López En mayúscula estaba Así que López ¿Cuánto? 40.000 García 18.000 ¿Quién les habla? Igual me quedo con Me voy a ser amigo de David Porque me conviene Y así gastamos un poco de plata Y ahí nos dio el resultado Ahí pasó de largo el promedio Acá hay algo que está mal Lo voy a corregir Y después lo usamos de vuelta ¿Vieron que nos llegamos a ver el promedio? Sí, profe ¿Qué pasó ahí? Le puse el CLS en el lugar que no va Esto que está acá Este existe en CLS Habría que ponerlo Acá Cosa que podamos ver Profe, ¿no tendría que ir más abajo El CLS? No, no Porque yo quiero que me borre Lo que había ingresado Para que no me moleste el listado Y que me quede el listado Del promedio Con los datos que ingresé Si yo lo pongo más abajo Voy a perder de ver todo Sí, va a pasar lo mismo Sí, claro Ahora vamos a probar de nuevo Así que vamos a compilar ¿Se entiende por qué lo cambié, no? No llegamos a ver el promedio Sí, porque lo asaltaba Lo borraba Otra vez vamos a ingresar los sueldos Vamos a cantar un poquito Tenemos acá López López 40.000 García 18.000 Ven que tiene sentido Que yo borre ahora Porque si no Va a quedar abajo de todo esto El listado y el sueldo ¿Se dan cuenta, no? Si yo lo pongo acá El listado va a aparecer por acá abajo Se va a ir desplazando Todo lo que hicimos En cambio Cuando borre todo Me va a mostrar El promedio Y el listado ¿Se dan cuenta? En lugar de poner 5 nombres Quiero poner 4 Tengo que dar enter nomás Cuando pide el siguiente nombre Bueno, el ejercicio pide que ingreses 5 nombres Si le das enter Te queda el espacio en blanco El enter es un carácter Dentro de la tabla de código Es el carácter número 13 Igualmente se le puede poner al contador Que cuente hasta 4 Repito Pero vos Ponele que durante la carga En la UJI no existe más Le das un enter en esa parte Y ingresas un dato menos Y pones 0 en el sueldo Por decir algo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Puedo hacer una pregunta? Sí ¿Qué tal? Yo me perdí en la parte ¿Por qué hace el segundo for? Digamos ¿Qué es lo que hace? Para hacer esto que estás viendo ahora, Diego Para hacer el listado En el primer for Ingresé los datos Y en el segundo for Los muestro Ah, perfecto La gran ventaja del for La gran ventaja Porque esto sí es una ventaja Es que cuando lo empiezo a usar de vuelta El for Me vuelve a poner el contador en 0 Cosa que yo puedo empezar a mostrar Todo lo que tenga la estructura de datos Sin ningún tipo de problema Porque si no tendría que hacer en algún lugar Que el contador se ponga en 0 ¿Se entiende eso? Sí, sí ¿Está claro, chicos? Sí, profesor ¿Lo han entendido? Sí, entiendo, profesor Fue una pregunta Dale, Malena Si yo quiero ponerle la leyenda, no sé Ingresé los datos Sí Cuando tengo que ingresar el apellido y el sueldo Eso tiene que estar afuera del for Claro, acá tendría que estar, acá en este lugar Bien, listo Para que después, si vos lo metés dentro del for Lo repites cinco veces Claro, va a aparecer cinco veces Claro, claro ¿Se entiende? Sí, sí Perfecto ¿Alguna duda con las estructuras repetitivas? ¿Alguna pregunta que hacer? Yo no sé en el tema de, como para darme cuenta Cuando usar una estructura de hacer mientras o mientras hacer O sea, no sé si me conviene Uriel, te digo para que te quedes tranquilo Todos los programadores nos casamos con una estructura Ah, está bien, listo O sea, que vos usá las que querés Acá yo tengo que mostrarte cuáles son Claro Llegado el momento que vos tengas que decidir Cómo o qué estructura usar en cada caso Bueno, en ese caso decidirás vos O sea, todos los ejercicios que van a quedar en el futuro Salvo alguna que otra excepción que hagamos juntos Ustedes decidirán cuál de las tres estructuras repetitivas van a utilizar No hay ninguna regla escrita Lo que se recomienda Esta es una recomendación Pero no es una obligación Que para las estructuras de datos O sea, para los vectores y las matrices Se recomienda usar el for Por esto que te estoy mostrando acá Porque siempre ponemos el contador en cero Y cuando tenemos que hacer más de una cosa con los datos Siempre sabemos que arrancamos en cero Claro ¿Entiendes? Pero nada más que por eso Si yo no usaría el for Supongamos que no use el for Y quiero hacer el listado ¿Qué haría yo? Saco esto Lo voy a anular No, no lo voy a borrar Para no saber En vez de esto yo pondría Por ejemplo, ¿no? Pondría el while While C Menor a cantidad O sea, es lo mismo que está acá Sí Pero antes que esto Yo tenía que haber puesto Para no olvidarme Que C es igual a cero Para que cuando entre de nuevo acá Este en cero Porque tengo que hacer esto también Porque recuerden que Acá cuando hizo esto C quedó igual a 5 Cuando yo terminé de hacer esta parte C vale 5 Porque lo hizo 5 veces Porque hizo tantas veces Como cantidad lo diga ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí O sea, si yo quiero usar de nuevo Y quiero hacer un listado De esos datos que ingresé Uso el while Pero Acá tengo que poner C es igual a c más 1 O sea, las tres partes Del for La hago por separada Pongo la variable en cero de nuevo Pongo la condición Y pongo el contador Esto Todo esto Es lo mismo que Haber hecho Eso que estaba Como estaba antes O sea En vez Es que hacer esto ¿Ven? Porque acá está la variable Donde arranca Acá está la condición Y acá está El contador ¿Se entiende? Sí Sí, sí Se entiende ¿Se entendió chicos? Sí, profesor Sí, profesor Claro Bueno Ahora vamos a hacer un ejercicio Hay tres ejercicios Para hacer de tarea Nosotros vamos a hacer El primero de ellos No, perdón El primero es este En realidad Lo voy a cambiar de lugar Porque este Me parece que es mejor Para hacer ahora Es lo mismo hacer Pero vamos a poner esto Vamos a acomodarlo Estos dos que están ahí abajo Son los que le van a quedar De tarea Este sería el 15 Que va a ser el que le va Que El que vamos a hacer ahora Me parece interesante hacer Que sería el 27 Del que está en el campus Y el 16 Sería el 22 ¿Por qué elijo este Y no elijo el 22? Porque el tema De los números pares Sin pares Ya lo saben hacer Lo vimos en uno De los ejercicios En cambio El tema de los números negativos Y de los números positivos Todavía no lo vimos Así que Si les parece bien Vamos a intentar Hacer este ejercicio Todo junto ¿Le parece bueno? Profe Con el tema De los números Pares y sin pares Yo intenté hacerlo aparte Sin mirar la clase Que estaba grabada Y lo hice de una manera Que funcionaba Puse una condición Con un NIF Que sea El número Que yo le ingreso Como variable Dividido dos Que me responda Que es par Y si no Que es impar Pero la división La división No te va a dar nunca cero Para saber si es par o impar Tenés que hacer Restas sucesivas No, perdón La división no El porcentaje El operador módulo Y bueno Con eso lo hicimos Ah, ah, Jorge Sí Lo que expliqué Es uno de los ejercicios De las estructuras condicionales Que también Decidí hacerlo Para que Como no El tema de los pares Sin pares Seguramente no lo iban a saber hacer Por ese motivo Se los expliqué la otra vez Claro Que el resto es cero ¿Cómo? Que el resto es cero Claro Si es uno Es impar Y si el resto es cero Es par Igualmente Saben que tienen Las clases de consulta Saben que nos pueden mandar Un mail Pero acá tienen otro enunciado Miren lo que dice este Que hay que ingresar A una serie de números Números enteros Acá ya está aclarando Que son enteros Debiéndose averiguar La cantidad de enteros Positivos Y la cantidad de enteros Negativos Realizar la sumatoria Y si el resultado Es positivo Mostrar la cantidad De números positivos Y si es negativo Mostrar el resultado De la suma Primer dato A tener en cuenta ¿Cuándo un número Cero es positivo? ¿Cuándo es mayor a cero? Cuando es mayor a cero Nosotros vamos a incluir El cero como positivo Porque si no Va a quedar El cero huerfanito Y el cero Es un número a ingresar ¿No? Pero todo número positivo Es mayor a cero Sí Y todo número negativo Es menor que cero El cero es un número neutro Pero repito Por si a alguno Se le ocurre ingresar El cero Para que le dé bien Vamos a incluir El cero como positivo ¿Sí? Una pregunta ¿Les parece bien Que lo hagamos juntos? Sí Estos dos Que están acá abajo Más el que hicimos antes Bueno El que hicimos antes Está hecho igual Yo se los voy a dejar hecho Para que ustedes Lo hagan interactivo Que lo dejen bonito Y todo eso ¿No? Y este lo vamos a hacer también Para que vean Cómo se utilizan Los contadores Que hasta ahora Nunca usamos contadores Repito Estos dos Son los que le van a quedar De tarea Para la semana que viene La semana que viene Vamos a empezar a ver Un tema que se conoce como Cadena de caracteres ¿Sí? Es un tema Todos los temas son nuevos Pero bueno Es un tema que Vamos a comenzar a ver A partir de la semana que viene Bueno Lo voy a copiar esto Lo vamos a hacer desde cero Así que Voy a armar un archivo nuevo Archivo fuente Vamos a acomodarlo un poquito Para Que se vea bien Todos ven bien ¿No chicos? Se ve perfecto Daniel Perfecto Gracias Recuerden Lo vuelvo a poner Autor Especialidad Sin importar el orden No se olviden Porque esto es motivo De devolución El ejercicio Sería el número 15 Así que sería el ejercicio Número 15 Y Listo ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que el ejercicio Número 15 Sería el 27 Del que está en el campo Bueno Esto lo vamos a hacer juntos Así que Necesito de su ayuda Bueno Leamos todo Lo que dice acá Hay que ingresar Una serie de números enteros Enteros Debiéndose averiguar La cantidad de enteros Positivos Y enteros negativos O sea Acá hay un dato Inicial Importante Que no sabemos Cuántos números son O sea que Tenemos que buscar De alguna manera Para que Ingresar tantos números Como nosotros Quisiéramos Ya hicimos un ejercicio Parecido Que era No me acuerdo ¿Cuál? El del stock Claro Que no sabíamos Cuántos eran Sí Bueno ¿Y qué estructura Usaron ahí? Hacer mientras Hacer mientras Hacer mientras Perfecto Hoy vamos a hacer la otra Al revés Para que de paso Le sirve para lo que Tienen que hacer Ustedes después de tarea Recuerden que Se pueden hacer Tanto con el Hacer mientras O con el Mientras hacer O sea Cuando no se sabe Cuántos son Esas dos estructuras Serían las Ideales ¿No? Bueno Pero antes de hacer eso Tenemos que declarar Las variables En las librerías O las bibliotecas ¿Qué bibliotecas Vamos a poner acá? A ver Ustedes me dirán STDLIP Una ¿Qué ponemos antes? Include Include Con el número Adelante Muy bien STDLIP Voy bien ¿Cuál otra? La misma STDLIP Estas dos chicos Jamás Jamás Se pueden olvidar No importa Cómo la pongan ¿Y qué otra Estructura ¿Qué otra Biblioteca Habría que utilizar También? A ver ¿Vieron que Se acuerdan En el ejercicio Del stock Preguntábamos Si queríamos Continuar o no? ¿Qué librería Usamos ahí? ¿Se acuerdan? STS 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 ¿Así? STYPE STYPE Eso Muy bien Esa librería Nos permite Trabajar Con un único Carácter Esta librería Seguro que No se van a acordar Nos permite Usar dos funciones La que usamos El otro día Que es el TOLOWER Que nos permite Pasar un carácter De mayúscula A minúscula Y la O Y la O O el TOUPER Que nos permite Pasar un carácter De minúscula A mayúscula ¿Sí? Así que bueno Hoy lo vamos Vamos a usar Vamos a usar Esas funciones Para o pasarlo A minúscula O pasarlo A mayúscula Eso decidirán ustedes Bueno Ya declaré Las bibliotecas ¿Qué hago ahora? Las variables ¿Las variables Ponemos? ¿O falta algo antes? Ah, el main El main Esto es fundamental Y ponemos la llave Como siempre ¿Sí? Perfecto ¿Ahora qué hacemos? Ahora podemos hacer Lo que dijeron recién ¿Qué variables precisamos? Vamos leyendo Parte por parte El ejercicio Int Es un entero Entero Muy bien Así que ponemos Int ¿Y qué nombre le ponemos A la variable? N Con número Está bien ¿La letra N? Sí ¿Así? Perfecto ¿Qué más precisamos? A ver Algo de suma Sumatoria Un acumulador Hay que revisar La suma Así que ponemos Sin Suma ¿Qué hay que hacer Con suma? Igual a cero Igual a cero Siempre recuerden Que suma Se inicializa ¿Qué más precisamos? Leán bien el enunciado Positivos y negativos Positivos O sea que hay que crear Dos contadores Un contador de negativos Y un contador de positivos Mejor dicho Un contador de positivos Y un contador de negativos Los contadores Recuerden que siempre Son enteros ¿Le parece bien Que le ponga CP1 a uno Y CN al otro? Sí, sí ¿Así? Sí ¿Y no hay que declarar Que CP Es mayor o igual a cero? ¿Cómo hay que inicializarla? Igual a cero también Acá no le puedo poner así Acá no puedo hacer esto Ah, podemos poner Como dijeron Y entonces igual a cero Y después declararlo bien Claro, exactamente ¿Y acá qué le pondría también? También igual a cero Muy bien Esto nos va a permitir Contar los positivos Y contar los negativos Recuerden que estos contadores Son iguales al contador Que usamos antes acá ¿Se acuerdan? A este contador Es lo mismo Este contador Es lo mismo que eso Pero en este caso Vamos a usar Acá está mal el contador Encima Es igual El contador Es lo mismo O sea Acá vamos a contar Negativos o positivos Pero el concepto De contador Es el mismo Que este Va incrementando De uno en uno A medida que encuentro Un negativo O un positivo ¿Sí? Bien ¿Qué más precisaríamos? A ver Lean el enunciado bien Ha ingresado Una serie de números Enteros Debiendose averiguar La cantidad Entera ¿En algún lado Dice cuánto? No Entonces No se te No se te escuchó bien Daniel Los últimos 10 segundos Sí Bueno anda con la señal Que va y viene Lo que quiero repetir Repito ¿Ustedes saben cuántos números Van a ingresar? ¿Sí o no? No, no se sabe Entonces Habría que ir preguntando Si queremos ingresar Más o menos números ¿Se acuerdan Del ejercicio Que usamos El stock? Usamos Una de las Usamos El mientras hacer O el hacer mientras ¿Cuál usamos de las dos? ¿Se acuerdan Que no sabíamos cuántos eran? Que teníamos que averiguar Con una letra Con una letra Y si la variable Que vamos a utilizar Es de Que va a tener una letra ¿De qué tipo es? Float Ind O char Char Muy bien Continua Y también Debemos inicializarla Este lo vamos a hacer Al revés que el otro ¿Se acuerdan Que el otro estaba Con la S minúscula? Sí Este lo vamos a hacer Con la S mayúscula Para cambiar ¿Les parece bien? Sí, profe Bueno Vamos a analizar Si nos falta algo Tenemos la variable Para ingresar los números Hay que calcular el total Hacer la sumatoria Tenemos la variable Para la suma Hay que contar La cantidad de positivos Y negativos Tenemos los contadores Para Los positivos Y los contadores Para los negativos Y como no sabemos Cuántos son Usamos una variable Que nos vaya preguntando Si queremos o no Ingresar más números Creo Viendo esto No nos está faltando nada ¿Qué les parece? Para mí está bien, profe Perfecto Yo estoy casi de acuerdo También Bueno ¿Por qué casi? No, casi no No, no Porque siempre hay que Casi porque hay que ver Si ustedes están todos de acuerdo Porque acá estamos hablando Entre nosotros dos solos Si los demás están de acuerdo Estamos todos de acuerdo Bien, ¿qué usamos acá? ¿Qué les gusta? ¿Se acuerdan que la otra vez Usamos el hacer mientras? El while El while Ahora vamos a usar Para cambiar El mientras hacer ¿Qué quiere decir? Que ahora va Va A Controlar Cuando empieza O sea que Si esto no es verdad ¿Se acuerdan que la otra vez Habíamos usado el do El do while Ahora vamos a usar el while Cosa que Si es verdad Que haga todo lo que viene ahora ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No escuché No escuché bien ¿Qué hacemos chicos? ¿Ahora qué hacemos? Repito Porque no sé si lo entienden o no ¿Esto está claro? Sí, profe Perfecto ¿Ahora qué hacemos? Una vez que sabemos Que continuar vale ese O sea que La condición es verdadera ¿Qué hay que hacer ahora Teniendo en cuenta el enunciado? ¿Qué hay que ingresar? Ingresar un número Hay que ingresar un número ¿Le ponemos algún mensaje Para que sea interactivo? Sí, ingrese un valor Bueno ¿Con qué lo ponemos? ¿Con el put? ¿Con el print? Bueno Recuerden que el put También lo pueden usar Ingrese Un valor Perfecto ¿Está bien ahí? Sí Ahora Tenemos que leer el número ¿Qué función usamos? Scan El scan Muy bien ¿Qué ponemos entre comillas? Porcentaje I Porcentaje I Muy bien Porcentaje I Recuerden que también pueden usar El 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 porcentaje D Si quieren lo usamos Para que lo vean Ahí está Es igual Uno o el otro Indistinto Yo generalmente uso El porcentaje I David Fernández Creo que usa siempre el D O casi siempre Pero es indistinto Uno o el otro Que es La profesora Flavia Creo que también usa el I Me parece Sí, yo uso D Y es indistinto A los efectos De lo que estamos viendo Es indistinto Sí, creo que La profesora Flavia También es lo mismo Pero bueno Es lo mismo La diferencia Es que I Es para el entero El I Y la D Es para decimal entero Y como nosotros Estamos usando Enteros decimales Cualquiera de las dos Está bien Sí, tal cual Es indistinto Es indistinto Pero para que vean Que se pueden usar Cualquiera de los dos Bueno, ¿ahora qué hago? Pongo el scan ¿Qué más hago? N Ponemos N Cerramos el paréntesis Punto y coma ¿Está bien así? El ampersand ¿Dónde? ¿Acá? Atrás de la N ¿Atrás de la N? ¿Ahí? No, no Atrás ¿Atrás o antes? ¿Antes o después? Adelante, profe Ah, está, está Me gustó Bueno Ya ingresamos el valor ¿No faltaría Al contrabarra N? Al final de ingreso Un valor Sí, lo quieren poner Lo ponemos ¿Ponemos a eso? ¿Ponemos contrabarra N? ¿Para que haga un Enter? Claro, así No se pone todo Todo amontonado Bueno Ahora, mírenlo El enunciado Una de las cosas Que tenemos que hacer Sin importar De que sean ¿Qué tenemos que hacer Con ese número Que ingresamos? Porque después Hay que sumarlos también Podemos sumar ahora Después de haber ingresado El número Pero yo les recomendaría Que lo sumen Después de controlar Si el número Es positivo o negativo ¿Cómo controlamos? ¿Con qué estructura? Con un IF Con el IF Muy bien Entonces ponemos Si N Es mayor O igual a cero Recuerden que habíamos Incluido el cero Abrimos la llave Y usamos el contador De positivo ¿Cómo pondríamos? Cp Igual a cp 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 es igual Cp más uno Cp más uno Muy bien Hay que hacer algo más Para esta parte Para saber si son positivos O sea Si el número Es mayor o igual a cero Lo cuenta como positivo Lo cuenta como positivo Podríamos cerrar Lo cerramos ¿Está bien? ¿Cómo hacemos Para que cuente negativo? Lo mismo Pero con el N Menor a cero Y con el C N Igual a C N Más uno Entonces Ponemos IF El El contador El El número Menor a cero Perdón Abrimos la llave Y usamos El otro contador Ahí como dijeron Ustedes fíjense Si estoy haciendo bien No es menos uno ¿Por qué menos uno? Porque es negativo Sí El número es negativo Pero el contador ¿Crees que te quede en negativo? No sé No Te va a quedar menos uno Menos diez Menos cinco Lo que fuera O sea Va a contar igual Pero para el revés ¿Entendés Paula? Sí Bien Ya tenemos acá Estamos contando A los positivos Y estamos contando A los negativos Una vez que los contamos No tenemos que olvidarnos De sumar Suma Es igual A suma Sin importar Si es negativo O positivo A número Porque acá no le importa Esto a suma Teniendo en cuenta El enunciado Dice Realizar la sumatoria Si el resultado Positivo Mostrar la cantidad De números positivos Y si es negativo Mostrar la suma O sea No importa Que el número Sea negativo O positivo ¿Está? Me puso Suma Más Suma Más N Acá estoy con Signito Igual Pero eso me pasa Por cambiar De computador Una vez que tenemos Esto Esto Ingresamos un número Ahora tenemos que Preguntar Como hicimos la otra vez Si continuar Es igual a S Que continúe Si no Que no continúe Se acuerda Como íbamos a hacer Antes habíamos puesto Continuar S barra N Y Si poníamos la S Seguía Y si poníamos la Otra letra O la N Salía ¿Sí? Bueno En este caso Vamos a poner un mensaje Que diga Para continuar Así no tenemos duda Pulse La letra S ¿Le parece bueno el mensaje? Sí, profe Hermoso mensaje Profe ¿No quedaría mejor Tipo Continuar Signo de pregunta Dos puntos S barra N Como quieran ustedes Acá Estamos diciendo Estamos garantizándonos Que si quiere continuar Hay que pulsar Sí o sí La letra S Si pulsamos Cualquier otra letra No va a continuar Le damos la libertad En este ejercicio En particular Y de paso Le voy a mostrar algo Después Que si no pulsamos La letra S Sale del programa ¿Sí? Ahí va Sí, sí está bien Pero está bien lo que dijiste Podríamos haber puesto C o N Pero ¿Se acuerdan Que la vez pasada Poníamos la X Igual salía? Claro Como todavía No sabemos validar Entonces A N Era simbólica Más que real En este caso Vamos a poner la letra S Para que nadie tenga dudas Y que si quiere seguir Hay que pulsar la letra S ¿Estamos? Bueno Ahora vamos a leer El carácter O sea Si queremos continuar o no ¿Cómo hacemos Para leer un carácter? Perdón profe No hace falta lo del tupper No, todavía no Porque no leímos nada ¿Para qué lo queremos el tupper? El tupper Primero hay que leer el número Para pasarlo a mayúsculas Minúsculas Perdón La letra Todavía no leímos nada Así que No tenemos que usar nada todavía Hay que hacer algo Primero hay que leer Hay que leer el carácter Sí, scan O sea que lo ponemos Después de que le scan Después de que lo lea Claro Hay que usar un scan F Como es un carácter ¿Qué ponemos? ¿Qué modificador? Sí El porcentaje C Muy bien Y ponemos qué cosa El nombre de la variable Continuar Continuar ¿Está bien? No, con el Amberson ¿Dónde? Continuar ¿Acá? Sí Sí ¿Algo más? Ahí tendría que poner While O va después El while está arriba Acordate que ahora usamos El while El while No el do while Ah, claro Hay que poner la llave Que termine el while ¿Sí? Sí Vamos al enunciado Me están siguiendo, ¿no? Hay que ingresar Una serie de números Hay que ingresar Una serie de números Nosotros con este procedimiento Si nos falla algo Vamos a ingresar Tantos números Mientras que pulsemos La letra S Cuando pulsemos Cualquier otro carácter Va a salir ¿Sí? Sí ¿Están de acuerdo? Alguien había dicho Del topper ¿Se acuerdan? El topper se usa acá Continuar Es igual A topper Y entre paréntesis Continuar O sea que El carácter que ya hemos Ingresado nosotros Lo va a pasar a mayúsculas ¿Se acuerdan? Que el to lower Lo pasaba a minúsculas El topper Lo pasa A mayúsculas Una vez que Ya ingresamos Todos los números Que queríamos En este procedimiento Mientras que Continuar Sea igual a S O sea yo puso Cualquier otra letra Tecla Otra letra Perdón Y va a salir Veamos de nuevo El enunciado Dice Realizar la sumatoria Ya está hecha Y si el resultado Es positivo De la sumatoria Hay que mostrar La cantidad De números Positivos Y si es negativo Hay que mostrar El resultado De la suma O sea que Una vez que Ingresamos los datos Habría Que controlar Si la suma Fue positiva O negativa ¿Y cómo Hacemos eso? ¿Qué estructura De control Usamos? El if El if Un if Simple O un if Compuesto Podríamos usar Lo mismo ¿No? El que quieran Ustedes Se pueden usar Los dos El simple El simple Ya lo usamos Este es el Si simple Profe El compuesto Es con el Else ¿No? Exactamente Ahora vamos a usar El otro Para que vean Como es O sea El compuesto O sea Si es mayor Igual a cero ¿Qué es lo que Tiene que mostrar? La cantidad De positivos O sea Lo que dice acá Si el resultado Es positivo Mostrar La cantidad De números Positivos Y si es negativo Mostrar La suma O sea Que en este caso Si eso es verdad Habría que mostrar Cantidad De Números Positivos ¿Sí? ¿Qué más hago? Ese es el mensaje ¿Cómo muestro La cantidad De números Positivos? Ahí puse el mensaje Yo ¿Cómo mostraría El valor Que corresponde A los positivos? El contador Hay que mostrar Hay que mostrar El contador ¿Y cómo muestro El contador? ¿Qué hay que mostrar? ¿A CP o a CN? CP ¿Y cómo lo muestro acá? ¿En este mensaje O hago un mensaje Nuevo? ¿Cómo hago? Se podría hacer en este O hacer otro Lo mismo Lo que ustedes quieran Chicos Y no sé Yo pongo Dos puntos La contrabarra T Contrabarra T Y El porcentaje ¿El porcentaje cuánto? O sea Por ciento Y era O de No me acuerdo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Cualquiera de los dos Y cierro las comillas Pongo coma Y pongo CP Pongo coma Y pongo CP Cierro el paréntesis Y pongo el punto Y coma ¿Ahí está bien? Creo que sí ¿Esto se parece Más o menos A lo que querías Harías vos? ¿O ustedes? Yo no entendí Por todo CP No entendí Si tienen que mostrar Todos los números De la suma O Creo que No, no Acá dice Miren el enunciado Hay que contar Averiguar Cantidad de enteros Positivos Y enteros negativos O sea que los contamos Acá Y dice Realizar la sumatoria Y si el resultado Es positivo De la suma Obviamente Mostrar la cantidad De números positivos O sea que Habría que contar Mostrar al contador De positivo Y si el resultado Es negativo Habría que mostrar La suma ¿Está bien? Ahí ya entendí Está bien Sí, sí O sea que Si esto es Mayor o igual a cero Recuerden que el cero Lo incluimos Como positivo Yo pongo el mensajito Y bueno Acá estoy diciendo Que Lo que voy a mostrar Es la cantidad De números positivos ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, profe Perfecto Cerramos la llave Porque acá No hay que hacer más nada Y ahora vamos a usar La estructura condicional Compuesta ¿Cuál era? ¿Se acuerdan Cómo seguía después del if? El 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 Muy bien O sea que va a ser Una cosa O va a ser la otra En este caso Hay que mostrar la suma Así que Sí El Resultado Después ustedes lo cambian Los mensajitos De la suma Es Porcentaje i ¿Está bien? Sí Cerramos las comillas ¿Y qué mostramos ahí? ¿A cn o a suma? A suma A suma Muy bien Y le faltó el contrabarrate Podríamos ponerlo Pero vieron Como dejé el espacio acá Quizá no haga falta ¿Ven? Acá no había dejado espacio Pero vamos a ponerlo Dos puntos Como hicimos la otra vez Esto es Repito Esto es estético Lo estético No hace que un programa Hagan de bien O ande mal ¿Se ve mejor O se ve peor? Nada más ¿Ven? Cerramos la llave O sea que Ya resolvimos Lo que el enunciado pide O sea Mostrar la cantidad De positivos Y si es negativo La suma Y no hay más Nada que hacer Y antes de poner La llave de cierre ¿Qué poníamos? ¿Se acuerdan Esas dos líneas De código? El system pause Sí Y el print Con la contrabarra n ¿Antes o después Del system pause? ¿Antes? O sea Después de esto Iría el print F Esto repito También es estético No va a ser Que esto No va a ser Que un programa Este mal Porque le falte esto Y después de esto ¿Qué ponemos? Para cerrar el programa La llave La llave del main ¿Sí? Acá vamos a Para acordarnos Miren Fin Del main Y acá Para saber Que no nos olvidamos Fin Del white ¿Sí? Y ahí nos olvidamos Ni de uno Ni del otro Vamos a probar Si funciona esto No sé si estará bien Vamos a Compilarlo Vamos a darle El nombre En este caso Es el número 15 Así que ponemos E15 Autor Especialidad Lo guardamos Tenemos ahí Perfecto Y ahora Lo vamos a A ejecutar Y vamos a ver Si funciona El programa Ingresemos un valor 11 ¿Cuánto? 11 11 Acá vamos a Miren lo que pasó ahí No me dejó elegir Si quiero continuar o no Se fue directamente El programa terminó ¿Por qué habrá sido eso? ¿Qué me faltó poner Antes de El scanf Que lea La variable continuar Que es de carácter Un fflash ¿O no? Un fflash Chicos Miren lo que pasó acá No me dejó leer Y el programa terminó Simplemente ¿Por qué? Porque no encontró Una s Para que continúe Porque recuerden Que siempre va a continuar Si la s Es mayúscula Pero tiene que poder leerla ¿Qué iría? Después Ahí Después del print Donde dice Para continuar Siempre Antes del scanf Siempre ahí Este es el lugar No hay otro lugar Para eso ¿Si? Y acá ponemos STDI Vamos a probar de nuevo Compilamos Ejecutamos Vamos a aprovechar El número Que habíamos ingresado antes El 11 ¿Ven que ya me pregunta? Para continuar Pulse la letra S Lo voy a escribir En minúscula Después hay que arreglarlo Acá Miren como apareció El cursor pegado Sí Eso lo tenemos que arreglar Lo voy a poner En minúscula Para que vean Cómo lo pasa Mayúscula Si no lo pasaría Mayúscula Saldría Y acá me dice Que ingresa Otro valor ¿Ven? Digan otro número Dele Menos 5 Menos 5 Ponemos S de vuelta A ver Otro valor más Menos 32 Menos cuánto? 32 32 Vieron que acá El resultado va a dar Negativo El resultado de la suma ¿Ven? Porque 11 Más menos 5 Más menos 32 Va a dar negativo Si yo le pongo que no Mire que me va a mostrar El resultado de la suma Es tanto ¿Por qué? Porque Hizo esta parte ¿Entienden? Podría poner otra vez En el enunciado Porque me perdí No sabíamos cuántos números eran Hay que contar La cantidad de positivos Y la cantidad de negativos Hay que realizar la suma Y si el resultado es positivo Mostrar la cantidad de números positivos Y si el resultado de la suma Es negativo Mostrar el resultado de la suma Que es lo que hizo recién Como ingresamos estos valores Y el resultado fue negativo Me mostró El valor negativo ¿Se entiende? Ahí sí Ahora vamos a probar Con números positivos Nada más Lo vamos a ejecutar de vuelta A ver Digan un par de números Dos o tres números positivos Algunos negativos también Pero que la suma de positivos A ver Digan otro número Menos 1 Menos 1 Le decimos que sí Para que continúe 18 ¿Algun otro número más Delena? ¿Otro positivo más? Tres Y le ponemos que no Igual ya sabemos que anda ¿Cuánto positivo habría acá? Dos Dos Dos, muy bien Le pongo que no O cualquier otra letra Voy a poner cualquier otra letra Acá Cualquier cosa que no sea una S Y me dice que hay dos positivos ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe ¿Está claro? Yo no entendí bien Por qué salió mal Sin el F Sin el F Flash Lo que haces Acordás Primero te quiero preguntar A vos ¿Sabés lo que hacía El F Flash? Sí, me acuerdo Que borra la memoria O algo de eso El buffer El buffer Del teclado Y siempre estamos Obligados A utilizarlo Cuando trabajamos Con Caracteres Como unidad O bien Con cadena De caracteres Por eso En este caso Como no lo habíamos puesto El F Flash Nunca llegamos a leer El carácter El carácter Porque tomó Cualquier valor Que venía De la orden Anterior Ah bueno Gracias profe ¿Se entiende? O sea Siempre 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 Cuando leemos Un carácter Un carácter Con el porcentaje S O una cadena De caracteres Que no es el caso Pero cuando tiene El porcentaje Cuando es una cadena De caracteres Con el porcentaje S O con el modificador De formato Porcentaje S Siempre hay que usar El F Flash Bueno Miren que la letra S Aparece como si Nada Supongamos que la letra S la quiero poner Entre comillas ¿Cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan La secuencia de escape? El contra barra N El contra barra T Bueno Si yo pongo Contra barra Comillas O comillas simples Lo mismo Cualquiera de las dos Y ponemos Contra barra Comillas de vuelta Esto nos permite Poner Entre comillas Cualquier parte De un mensaje ¿Por qué tenemos que usar La secuencia de escape? O sea La contra barra Porque Si no El programa El lenguaje Se piensa Que es el fin Del mensaje Miren Yo le voy a sacar La contra barra Para que vean Como actúa el programa Lo voy a compilar ¿Ven que ya me está Tirando error ahí? Dice que hay un problema Con esto Que no está marcado Hay muchas comillas Me está pidiendo Que termine el mensaje Le pongo una coma Para ver que hace Ahí parece que estuviera bien Lo compilo de vuelta Se vuelve a parar ahí Porque esa no es ninguna variable O sea Para no complicarle la vida demasiado Si nosotros queremos Que aparezca entre comillas Algo dentro del mensaje Cada comilla Se debe poner Con el contra barra Ahí no va Está mal lugar ahí Con el contra barra Y el símbolo Que uno quiere poner Dentro del mensaje Miren como va a quedar Es que ya no me va a tirar error Voy a ejecutarlo Voy a ingresar cualquier valor 11 ¿Ven como ya apareció? ¿Entre comillas? ¿Lo ven? Obviamente que acá Nos faltó algo más Que era Que aparezca el cursor Separado del número De la letra Mejor dicho ¿Pero ven como apareció Ese carácter O lo que uno quiere Que aparezca Entre comillas? ¿Lo están viendo eso? Sí, entonces ¿Qué es? Comilla Contra barra Y la comilla de vuelta Claro, miren Ahí está Contra barra comilla Ponemos lo que querramos poner Y otra vez Contra barra comilla Cuando termina Así de sencillo Buenísimo Si yo no lo pongo Si yo no lo pongo Se piensa que el mensaje Termina antes Del lugar que corresponde ¿Sí? ¿Han entendido chicos? Sí Bueno, acá le va a quedar Por corregir esto De separar el cursor Para que quede bien Eso ya se lo dejo Para ustedes Le voy a poner la letra S Porque ya queda Poquito tiempo Ah, le puse Otro número más Vamos a poner La edad de la profesora Flavia 16 Le ponemos que no Y ahí dice Que hay un total De dos ¿Sí? Y el programa También ¿Alguna pregunta chicos? ¿Alguna duda Le quedó de esto? Profe En mi caso Compilaba bien Pero cuando le agregué Lo del Flush STDIN No me compiló más Me sale un error Pero ¿Pero lo escribiste bien? Sí, sí ¿Seguro? ¿No te falta algo antes? ¿Un punticoma? No, no Lo controlé varias veces Bueno Ya sabés que podés mandar El código por mail Y lo vemos Pero Pero Si está como esto No debería tener errores A algún lío Te mandaste seguro Está igual Pero bueno Debe haber algo por ahí Sí Algo debe estar mal Pero revisalo bien ¿Declaraste esta librería? Federico Ahí me fijo Sí, sí La declaré Bueno Algo debe estar mal Algo que debe estar mal Que no te deja hacerlo Profe, a mí también A mí también me tira El mismo error Siempre que uso El F-Flash Pero lo que hago Es borrar Y volver a escribir Y me lo tomo ¿Cómo borrar? Recuerden de compilar siempre ¿Eh? Cada vez que lo ponemos ¿O no? No sé por qué Siempre me lo toma mal Entonces borro El F-Flash Todo eso Que escribí Ese renglón Lo vuelvo a escribir Y me lo tomo No sé por qué Y bueno Sí No sé No sé cuál es el por qué Pero funciona Una vez que lo sobreescribí Varias veces Como quien dice No debería pasar eso ¿Qué versión tenés Del programa instalado? ¿El último O el anteúltimo? Ah, el último Es raro igual Es raro Ahí probé Pero no No agarra a mí Gracias igual No, de nada No, no, bueno Eso ¿No fue? Sí No, no, hable Yo hice una duda Sobre un ejercicio De la clase pasada Que no entendí bien Cómo me tenía que quedar Bueno, ¿esto lo entendieron? Sí, sí Este sí Bueno Esto recuerde Que lo pongo en el campus Después para que lo guarden Lo vean Lo corrijan Lo dejen lindo Y ahora le voy a mostrar ¿Cómo? Le puedo hacer una pregunta A este Perdón Rápido Rápido Porque ya termina la hora La variable Cn No la podríamos borrar Porque no se usó para nada Bueno Pero el ejercicio pide Que lo cuentes Ah, bueno Está bien Acá no importa Lo que vos quieras hacer Lo importante No dejás de hacer Lo que el ejercicio te pide Y acá Y acá para que nos acordemos Contador De positivos Y este vendría a ser El contador De los negativos Si quieren anotarlo también Recuerden Recuerden Poniendo todos los ejercicios Si voy a poner El que hicimos hoy Este que hicimos Y le voy a poner Los dos que hay de tarea Acá Que lo voy a poner En el campus también Que serían estos dos Uno vendría a ser El ejercicio 22 Del campus Y el otro es el número 34 Para que lo tengan en cuenta Bueno Me voy a la pregunta Que me querían preguntar De algún ejercicio anterior Creo debe estar acá Supongo Yo, profe Hoy un chico temprano Cuando iniciamos la clase Le preguntó Y me hizo confundir ¿En este ejercicio era? ¿Cuál? ¿El mientras hacer? En el del stock Pero en la parte Que nosotros Lo tenemos que hacer Con el hacer No, con el mientras hacer Ah, bueno Con el guay Bueno Yo no entendí Porque en un momento Dijo como que Si lo hacemos con el Mientras hacer Es como que O sea No sé cómo explicarlo tampoco Como que dijo Que si lo hacemos Que sí Que creo que dije Que Mientras Hacíamos el mientras hacer Era que Primero Le poníamos la condición Y después hacía Claro Es lo mismo que el anterior Pero si pasamos Claro Con el Con la otra De otra forma Primero hacía Y al final Controlaba Bueno Lo que hicimos recién Lo hicimos Lo hacía Lo hacía una vez Claro Y sí Lo que yo no entendí Es si al principio Tipo Ni bien yo inicio el programa Me tiene que aparecer La palabra La opción de continuar o no Porque a mí me aparece Primero ingresar el stock Después Por ejemplo Solamente ingresar un número Y después me aparece Si continúo o no Claro Pero siempre te va a aparecer Eso independientemente De la estructura que uses Porque si vos pones acá Como hicimos Que les mostré hoy Si yo pongo esto Al principio Como hicimos el ejercicio recién Le pongo esto acá Al principio Va Primero va a controlar Y va a hacer esto Pero vos ni te enterás Que controló A vos no te pasa nada Y para vos es lo mismo Es indistinto No cambia nada Para vos En la práctica Lo único que cambia Es para la lógica Del programa Que en este caso Primero controla Y después hace Pero si usás El El do while Primero hace Y después controla Pero vos siempre Vas a ver lo mismo Vos no te enterás Cuando controla Si controla Antes o después ¿Entendés lo que te quiero decir Paula? Sí, sí, sí No, porque yo pensé Que primero me tenía que aparecer La opción de continuar o no Después la de ingresar No, no, porque la pregunta Está siempre en el mismo lugar O sea que la pregunta Te la va a hacer igual En el mismo lugar Independientemente De la estructura Sí, sí, por eso Yo había tratado De cambiar La programación Pero me quedaba Cualquier cosa entonces Claro Lo único que tenés que cambiar Es la estructura repetitiva No el código Es algo que vos quieras Cambiarle algo al código No, sí Eso lo había hecho ya Pero me confundió Cuando preguntó Y entonces Pensé que lo había hecho mal Pero ya está Entonces Lo dejo como lo había hecho Gracias, profesor Bueno, bueno Pero se entiende, ¿no? Chicos Igualmente, repito Todas las consultas Son válidas Pero es que voy a dejar De compartir Así nos vemos Ya saben que pueden Preguntarnos Que quieran Y Si tienen dudas Bueno, acá estamos siempre Para responderles Bueno, ya vimos Las tres estructuras repetitivas Ya la semana que viene Vamos a Empezar a ver Un tema que es Lo que son Las cadenas de caracteres Mala validación de datos Pero bueno No sé si quieren Preguntarme algo más Recuerden de la encuesta Si pueden participar Le agradecemos Y bueno No tengo mucho más que decir Como siempre Cuídense Y bueno No sé si quieren decir algo más ¿Alguna pregunta Antes que se corte La transmisión? No Por mi corte no, profe No, profe Gracias Muchas gracias Que tengan buena semana Y bueno Ya saben que estamos Para las consultas Que quieran Gracias Muchas gracias Nos vemos Cuídense Hasta la próxima Chao chicos Cuídense Chao Chao David Chao Chao chicos Chao Chao Hasta luego Hasta luego Chao